Hablando sin hablar. Podemos hablar un poco si quieres, bueno suerte eh. Mira, mira lo que te voy a hacer, te voy a jugar la holandesa enigmática. Pero yo tengo la anti holandesa enigmática, por esto he dado de 3. Hasta aquí no llego eh, no me lo sé. Es que es una buena sorpresa, normalmente la gente no la conoce. Bueno, esto no puede ser tan malo, no? Pues ya, te tengo que decir que ya no me acuerdo más. Ha durado un poco, pero yo voy a ir así. Ya estamos en igualdad. O sea que no te acuerdas, si me haces G4, me preocupa eh. Si era G4, creo que es contra alguna más. ¿Pero contra decens? Tengo muchas dudas. Pero bueno, yo soy mucho de regalar teo. Pues me lo voy a comer. Si. Y aquí otro. Creo que este no lo quiero eh. Y ahora este con Nam. Si. Era una de las idos con E6, o contra D6 ahora no lo sé. Nam, aquí. Aquí. A ver, esta no puede ser tan mala. Eso, de hecho, es muy bueno y voy a hacer como si he sacrificado. ¡Oh, si he sacrificado! Esta posición seguramente no se haya dado nunca, ¿no? Sí, de ahora eh. Tiene pinta de... Muy random, ¿no? Sí, de ser totalmente random. Qué lío esto, eh. La verdad es que no sé qué pasa. Puede estar ganado o perdido perfectamente. Estaba pensando en alfil F4, pero tengo ciertas molestias ahí. Venga, vamos a ir igualmente con él, ¿no? Parece razonable, ¿no? Claro. Pero igual es mala. Es de doble estilo. Yo creo que esta la tengo que hacer porque es que no tengo más, ¿no? Si no estoy perdido directo. Y aquí es donde hay que ver qué hacer. Vamos a ir con esta. Y esta la esperaba. Hay que comer. Estaba pensando en dama por F5, ¿no? Pero sale por aquí. Tengo caballo por G2. Exacto. Ah, pero caballo por G2, rey F1. Sí, pero sales por aquí, ¿verdad? Ah, sí. Y dama H5, caballo F6. No, eso es demasiado. ¿Qué ibas a hacer, no? No me equivocas. Bueno, aquí hemos venido a jugar. Oh. Así que vamos a ver qué pasa, ¿no? No las tengo todas conmigo tampoco, ¿eh? La verdad es que no la vi. Pero no es grave, ¿no? Yo creo que no es grave, ¿eh? Puedo sacar piezas, ¿no? Y... De esta partida tengo que decir que no me equivoco. Yo tampoco, yo tampoco. Quedan rojo, venga. Bueno, voy a hacer esta, a ver. Da para calcular un rato esta condición, ¿verdad? Sí, sí. La verdad es que para Blitz no es esta partida. Totalmente. Está todo súper abierto, no me entero de nada. Vamos a ver. ¿Quién va a venir? Me ha parecido rara, pero quiero hacer el 4. ¿Y el 4? Me ha parecido rara, ¿no? Tuve un 4. Y ese caballo V4 me molesta, ¿no? ¿El 4? a ver, me ayudaste un poco diciéndome que querías hacer E4 sí, todo bien haces muy bien estoy complejo todo vamos a ir vamos a ir esta posición es un lío ya le he visto truquitos enigmáticos también por ahí vamos a hacer pero el truquito es tuyo es lo malo, cada uno fueron míos a ver uy, esa es muy dura esa es muy dura uy, 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 el tiempo también vamos a ver ay, el tiempo ay, no, si lo estoy viendo todo el rato bueno, este tema todo en rato y se me ha olvidado me ayudaste un poco diciéndome que querías hacer E4 pero bueno bueno, una revancha, ¿no? sí, sí, vamos a echarle la revancha la verdad es que la partida es loquísima, ¿no? es una posición muy rara la verdad, es que era para pensar muchísimo tiempo pero D6 es la buena en la apertura D6 se puede jugar, yo sé que está en mi punto enigmático pero no recuerdo la receta ah, vale yo creo, es decir, el plan condado por C3 recuerdo que está pero tengo la duda si es con E6 o contra D6 suele pasar que uno hace el curso y después se te... se olvida, se olvida, ¿no?